Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también un sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría abrazarte y conversar Con tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mi No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo igualdad Mi vida de ocho huevos, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor de mi gran Pero a chapa con mi, en la boca te llevará Sabor a mi, sabor a mi Música Música No sé si No sé si